¡Órale papá! Tomaste el bautismo por mí. ¿Cómo te sientes? Oh Bartolomeo, como San Agustín de Ipona después de ser convertido por Ambrosio de Milán. Saludos estimadas y estimados estudiantes y visitantes. Hoy conoceremos e indagaremos en el pensamiento teológico y ético de San Agustín de Ipona. Recuerda darle like a este video si la información tratada es de tu agrado o utilidad. Pues bien, comencemos. San Agustín de Ipona elabora el primer sistema metafísico ético dentro del desenvolvimiento espiritual de occidente que conocemos como cristianismo. Por lo cual, su pensamiento ético apunta a la felicidad orientada a Dios. Para poder hablar de la visión ética de San Agustín de Ipona, debemos referirnos en primer lugar al desarrollo y comprensión que posee sobre el concepto de amor, considerado como el fundamento del proceso histórico. Pues bien, la visión teológica agustiniana de la historia descansa en la oposición que existe entre el amor de I y el amor sui. Entendido el amor de I como caridad que funda y da unión a la llamada ciudad celeste. Caracterizada por un buen amor que transita desde el amor a Dios hasta el desprecio de sí. Y entendido el amor sui como amor de sí que funda la ciudad terrena. Caracterizada por el amor mundano que transita desde el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Teniendo esto en cuenta, se desprende del pensamiento agustiniano que existe un amor llamado caritas. El cual es un amor personal enclavado tanto en lo humano como en lo divino, donde la caridad es siempre buena si su inclinación se orienta al bien. Por lo tanto, el amor de un ser humano por su prójimo puede ser un bien cuando se fundamenta en Dios. En cambio, si se fundamenta en una dilectio puramente humana, es decir, desvinculada del amor de Dios y por Dios, será un mal. En definitiva, caritas se relaciona con el amor de I y dilectio con el amor sui. Conceptos que deben estar claros para entender el propósito de esta clase, la cual es la comprensión de la ética agustiniana. Ahora, siempre atentos a los conceptos anteriormente descritos, debemos sostener que la ética agustiniana será considerada una ética eudaimonista, es decir, una ética orientada hacia la felicidad, donde debemos considerar que el ser humano es un ser limitado e imperfecto, que debe buscar su autotrascendencia metafísica en la verdad, que concretamente hablando, es la iluminación del alma que nos permite contemplar las ideas y al propio Dios. Y así también en la voluntad, que se vincula al libre albedrío. No se diga más, Toño. Pasemos a desarrollar las siguientes ideas. Para San Agustín de Hipona, la creación supone un orden natural de las cosas, marcado siempre por el bien. Ahora, este orden tiene tres planos diferenciados que son El de Dios, fuente de toda creación, pero que no forma parte de la creación misma. El del hombre, único ser creado a imagen y semejanza suya. Y el de los elementos naturales, donde se incluyen los seres animados e inanimados. Teniendo esto en cuenta, nuestro filósofo sostiene que el ser humano se encuentra entre dos extremos de la creación. El de Dios, creador e inmutable. Y el de la naturaleza creada, para seguir un orden preestablecido, sin voluntad propia. Pues bien, ¿qué será lo característico de este ser humano? Nada más, ni nada menos, que el poseer una voluntad propia, que nos permite descubrir y seguir el bien. El orden establecido por el propio Dios. Y, también, desviarnos del orden preestablecido por él. Es decir, de alterarlo. Y ojo que aquí no hablamos de mal, sino de ausencia de bien, puesto que Dios no crea el mal. Por lo que si el ser humano opta por vivir a espaldas de Dios, equivaldrá a actuar de mala manera. Exactamente. La idea es, obviamente, no caer en este uso de la voluntad orientada a la ausencia del bien. No obstante, ella está presente en nosotros por el pecado original, que nos ha sido transmitido de generación en generación. Pero, y he aquí lo importante de la doctrina de la gracia. Dios, como unidad inseparable del bien, nos ayuda a restablecer el orden perdido. En definitiva, el ser humano es un ser desordenado. La medida de que nace siendo pecador, ya teniendo la ausencia de bien. Por lo que Dios, a pesar del desorden o caída de antrasmitidos hacia nosotros, intercede a favor nuestro por medio de su gracia. No obstante, tendremos la posibilidad de hacer mal uso de esa gracia. Así es. Por ello, San Agustín de Hipona va a sostener que todos los seres humanos son libres de actuar como deseen, pero solo aquellos a quienes Dios haya reabierto la posibilidad de salvarse, podrán utilizar, con provecho, su libertad. Claro. De ahí entonces que se necesite del bautismo y del catecismo. ¿Por qué es la oportunidad de reiniciar el proceso de santificación humano? Exactamente. Porque el ser humano, en la gracia, encuentra la capacidad para vencer el pecado, fuente de todos los males que nos aquejan. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para San Agustín, la libertad nace de la condición espiritual, como signo de la imagen de Dios en el hombre. Por ello, al abstraer el conocimiento de lo material, lo trasciende y lo entiende como algo distinto de su yo. Gracias a esta capacidad, podemos elegir lo más conveniente para alcanzar el fin que tenemos como seres humanos, el cual, como ya lo habíamos mencionado, es el bien. Ahora, para lograr el bien, debemos tener en cuenta que la libertad recibe una doble influencia para elegir los medios para la realización de su fin, los cuales implican ser libre de condicionamiento que obstaculicen conseguir el objetivo propuesto, sean estos físicos, políticos, sociales, etc. y de ser libre para disponer de sí mismo para la realización de los auténticos valores humanos. Con ello, queda claro que la libertad no es un valor absoluto, sino más bien un medio para alcanzar el propio fin del ser humano, que es el bien supremo, que es Dios. De esta manera, esta libertad en el ser humano va a poseer dos niveles. El libre albedrío, que concretamente lo podemos definir como una capacidad de elección, una libertad que es natural y necesaria. De manera práctica, podemos entender este libre albedrío como la voluntad del ser humano que se inclina a buscar el bien que le permita vivir feliz, de manera natural. La verdadera libertad, la cual es la liberación de la inclinación de la naturaleza humana por el pecado, mediante la gracia de Cristo. Acá, nuestro filósofo sostiene que la voluntad del ser humano no se contenta con la felicidad, ya que puede optar, además, por la plenitud de la vida, el sumo bien. Es así que podemos sostener que la verdadera libertad es la perfección y plenitud del libre albedrío. Claro, porque en ambos niveles de libertad hay voluntad para adquirir el fin del ser humano. Más claro, imposible, porque en el libre albedrío esta voluntad es dinamismo del espíritu orientado naturalmente al bien. Mientras que la voluntad de la libertad es plena, en tanto está auxiliada por la gracia divina. ¡Exactamente! ¡Son unas máquinas del conocimiento! Pues bien, San Agustín sostendrá entonces que la libertad es la facultad para obtener el bien, y la ley, que es norma racional, será nuestra guía para poder conseguirlo, siendo en consecuencia esta ley una aliada de la voluntad. Por tal razón, la verdadera libertad jamás estará en contra de la ley, sino más bien es para la ley, liberándose de los obstáculos que le impiden cumplirla, los cuales son el mal moral, el pecado y el egoísmo. Teniendo todo esto en cuenta, San Agustín sostendrá que la gracia es necesaria para no errar ni pecar, puesto que es imposible en el orden de la salvación avanzar plenamente sin ayuda de ella. Así, la auténtica y verdadera libertad sólo es alcanzada por el auxilio de la gracia divina, que asegura al ser humano la libertad sobre el pecado y la seguridad de hacer el bien. Aunque puede darse el caso del hombre orgulloso, que se atribuye a sí mismo la causa de su felicidad, sin considerar la ayuda de la gracia divina, como bien nos podemos dar cuenta relacionando esto con los dos amores. Pero atención, la necesidad de la gracia para obtener la felicidad no supone la negación del libre albedrío. Claro, porque de nada servirían los prefectos divinos si no tenemos la libertad para cumplirlos. Y así llegar al premio prometido. Entonces, reuniendo los puntos anteriormente expuestos, es decir, la doctrina de los dos amores, la de la gracia y la de la libertad, nos damos cuenta que para San Agustín de Hipona existe una unión indisoluble entre el conocimiento y el amor, pues se entiende esto como la vida en espíritu y amor por sobre todo lo corporal, razón por la cual sostiene que la filosofía cristiana entiende que el espíritu tiene por sí mismo el conocimiento de las cosas incorpóreas y, a su vez, el conocimiento de su naturaleza humana, dejando de manifiesto que conocemos el amor mismo y el amor de Dios. Por tal razón, queda de manifiesto que no se considera solamente la actividad cognoscitiva como la facultad más alta y suprema dignidad del ser humano, sino que también se considera la vida espiritual como vida real. Es así que San Agustín sostiene que la realidad teórico-cognoscitiva de la posibilidad de poder, mediante la abstracción de todo lo singular, conocer el bien en su pureza ideal, se convierte en la base del conocimiento moral y del conocimiento de Dios, por lo que el conocimiento de la norma moral en la imagen de Dios de los evangelios y en Cristo mismo se convierte en una metafísica del conocimiento de las normas morales, es decir, podemos conocer la verdad. Pero hay la verdad y la verdad. No, amigo. En este caso, conocemos la verdad. Claramente, Toño, ya que el mundo de las normas morales es concebido no como dato abstracto, sino como determinación del ser de la vida absoluta y de su operación en el alma. Pues bien, teniendo esto en cuenta, para San Agustín, el mundo de las normas morales permanece en la proximidad de la vida personal, ya que nuestra alma tiene impreso el conocimiento ideal del bien puro, de la naturaleza ontológica del ser humano y de la idea de justicia como belleza del alma. Así también, las ordenaciones de la vida, en cierta manera, las leyes estructurales del ser moral, son impresas directamente por Dios en el corazón, por lo que estas reglas y normas del legislador eterno son la ley moral natural como testimonio imperdurable e inmutable de la conciencia. Ahora, el conocimiento de la esencia sustancial espiritual del alma se convierte en alto mandamiento, en imperativo moral del autoconocimiento. En la posibilidad de conocer las verdades inmutables en el alma, en el dato interno de su ser espiritual y vivo, que es superior y más poderoso que todo lo corpóreo, radica la suprema certidumbre del ser y su fin espiritual del alma, y de su unión con el Dios inmutable. De esta manera, para San Agustín de Hipona existe un idealismo trascendente, donde la racionalidad no solo deriva ontológicamente de Dios, sino que también, nociológicamente, tiene lugar una impresión directa de la pura racionalidad directamente, por Dios, en el alma, mediante una iluminación especial, y ya no solamente mediante la aptitud general del ser humano para el conocimiento puro. Así es, en todo conocer hay un contacto directo del alma con Dios, dejando de lado la idea del conocimiento como pura acción del intelecto a la esencia del ente. De esta manera, las normas morales eternas son impresas inmediatamente en la consciencia, y no queda ya sitio para el conocimiento libre de las normas deducido de la naturaleza humana. Por ello, somos seres construidos de voluntad, donde ella, sumada al conocimiento y amor, suma una cosa en nosotros. Exactamente, por lo que el ser humano, en ejercicio de su verdadera y auténtica libertad, es decir, iluminada por la gracia, está persuadido del atractivo del sumo bien. Es así que San Agustín sostiene que el alma que ha llegado hasta el conocimiento espiritual del amor infinito, donde debe hacer uso de su verdadera libertad, puede guiar por voluntad sus acciones y pensamientos hacia Dios, dejando atrás las marcas del pecado original y así salvarlos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!